Onda Giralda Televisión La Televisión de Sevilla Egipto, enclave de civilizaciones durante 50 siglos Las pirámides, los templos, nombres míticos como Abusimbel, Tutankamón, Luxor o el Nilo En la actualidad, crisol de emociones, de gente cálida y acogedora Egipto es también aguas cristalinas en el Mar Rojo, hoteles de gran lujo Rica gastronomía, animados bazares y espectáculos coloristas noche y día Ven a conocer Egipto, cuestión de cultura Y ahora una oferta excepcional, 7 días, 4 de crucero de gran lujo Desde 109.900, información y reservas en su agencia de viajes Venga, ven a Egipto, con Royal Vacaciones Ha sido lo mejor de nuestra vida Vamos a subvencionar el 50% de tu nueva empresa a fondo perdido El siglo que viene no vas a tener excusas Sé creativo y sé ya tu futuro Infórmate en tu ayuntamiento o agencia de desarrollo local Sevilla ante el siglo XXI Provincia emprendedora Sevilla limpia, tarea de todos Los sevillanos ponen su colaboración Y Lipasán, su profesionalidad y la tecnología más avanzada Por eso, ha sido reconocida como la empresa de limpieza pública mejor de España Con la escoba de oro 1998 Sevilla hoy es una ciudad limpia Lipasán y los sevillanos han cumplido la tarea Hay firmas que por vender barato todavía viven